En horas de esta tarde se conoció sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Juan Bautista Luna de aproximadamente 50 años de edad, originario de Cantón Las Quebradas del municipio de San Simón, departamento de Morazán, mismo lugar donde trabajadores encontraron el cadáver. Yo no estoy bien segura, pero es que yo vivo aparte de, y ahí apartecito la calle va, pero yo pienso que el sábado fue que pasó y él para abajo y como a las 12 supuestamente, nosotros ya antes de este entonces no lo damos cuenta, yo nada más soy la prima de él y mi hermana es la cuñada, y el muchacho aquel es mi cuñado, el esposo de mi hermana y nosotros no sabemos nada, no supimos ya de él, pues lo que dimos cuenta que lo vían, que se había desaparecido y lo tiraron por la noticia, verdad. ¿Desde cuándo desapareció él? Desde el sábado. ¿A qué se dedicaba él? A trabajar en un súper selecto, Ana Miguel. Esta persona había sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado. Según información extraoficial, junto al cuerpo se puede observar un recipiente que al parecer es veneno, sin embargo, las autoridades aún no han brindado información sobre este suceso, por lo que se desconocen las causas de su muerte. ¿Y qué? ¿Cómo fue la muerte de él? Yo no sé, pues. ¿Se presume que ingirió veneno? Ah, sí, veneno, sí, porque por ahí está la botella y está la mochila supuestamente, pero lo contrario yo no sé ya, y solamente esto podría decirle porque yo no le puedo hablar más de la cuenta porque no sé. A la escena se hicieron presentes diferentes autoridades de la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y Medicina Legal para realizar el respectivo levantamiento de cadáver, el cual fue trasladado para la respectiva autopsia y poder determinar cuál habría sido la causa del fallecimiento de este hombre. Con imágenes de Luis González, Lisset García, Noticiero Telemas.